¡Aló! Bienvenido a tu player, yo soy Saga y me encuentro encantado de verte de nuevo en estas guías de Animal Crossing. Ya sé que los tenía abandonados con estas guías de los insectos, pero regresamos con todo. Y en esta ocasión te voy a ayudar a capturar a uno de los insectos más raros del juego y que me costó a ustedes ya saben qué capturarlo. Y estoy hablando del escarabajo hastado Hércules. Pero bueno, antes de empezar, allá abajito tienes el botón de suscribir, dale like al video y coméntame qué otras guías quieres en el canal, que yo he encantado de hacerlas para ti. Sin nada más que decir, ¡empecemos! Pero bueno, hablemos del escarabajo hastado Hércules, o como yo lo llamo el desgraciado que vuela. Y bueno, este insectito aparece en el hemisferio norte en los meses de julio a agosto, y en el hemisferio sur los meses de enero a febrero. El tiempo de aparición de este insecto es de las 5 pm a las 8 am, pero recuerda que de 11 pm a 2 am tienes una mayor probabilidad de atraparlo porque su spawn rate se incrementa. Únicamente lo podemos atrapar en los árboles de palmera de coco. Así que, si estás cazando a este insecto, te recomiendo, peina tu isla y solo deja palmeras de coco para poderlo capturar. De igual forma, este insecto, como es de los más raros, tiene esa condición que si no has capturado a más de 100 insectos, este no va a aparecer en tu isla. Así que, como siempre, tomando nota, ¿eh? Pero bueno, y hablando un poco más de atrapar este insecto, ahora sí necesito que tengas mucha paciencia con este insecto. Puede ser que tengas una suerte increíble que te aparezca los primeros 5 minutos, o como a mí que te aparezca las 3 horas de estarlo capturando. Sí, 3 horas me costó capturarlo. Una vez que lo veas, lo vas a encontrar porque es un escarabajo completamente gigante y lo vas a ver que es negro y amarillo. Entonces va a ser fácil de detectarlo. Y como siempre, recuerda, apretamos el botón A, nos ponemos en posición ninja y lo atrapamos lentamente sin hacer un solo sonido. Si no, va a volar y créeme que te vas a enojar porque no va a aparecer en un buen rato. Una vez que lo capturas, como siempre, el insecto ya va a aparecer repentinamente, sin que tú te des cuenta, así rapidísimo. Entonces, si lo atrapas, te recomiendo venderlo porque lo puedes vender por 12 mil bells. Son muy buenas bells, ¿eh? Y bueno, creo que es todo por mí el día de hoy. Te agradezco mucho ver este video. Acá arribita te estoy dejando la playlist más hermosa de Animal Crossing por Favela. Créeme que te va a encantar. Hay guías, tutoriales, todo lo que necesitas para mejorar tu experiencia en el juego. De igual forma, te recomiendo estar muy, muy pendiente al canal. Activa la campanita ahí abajito. Y dale al botón de suscribir, dale like a este video. Porque próximamente voy a subirte el video del insecto más, más raro del juego que es el escarabajo dorado. Así que mantente atento porque te voy a enseñar próximamente cómo capturarlo. Sin nada más que decir, te agradezco mucho ver este video. Y nos vemos en el siguiente. ¡Vámonos! ¡Adiós! ¡Gracias! Gracias.